A nivel nacional, Guayas es la provincia cuya fiscalía presenta el mayor número de causas represadas en los juzgados. Tiene del año 2001 que entró el Código de Procedimiento Penal en vigencia hasta diciembre del año 2009, 46.684 causas que no han sido resueltas. La meta de la Fiscalía del Guayas es dar trámite y celeridad a la resolución del 70% de esos procesos hasta febrero del 2012. Para esto necesitamos que los señores jueces nos reciban esta avalancha que vamos a mandar de casos. Se iniciarán instrucciones fiscales donde haya méritos y otros serán archivados. En Guayas existen 147 fiscales penales y de tránsito frente a 28 jueces que deben resolver estos procesos. Desde los encargados de administrar justicia existe el compromiso de dar trámite, aunque eso les represente redoblar esfuerzos. Inmediatamente remiten aquí, se reparten previos sorteos, causas que tienen que volver a los juzgados de origen. Y so facto y so yure, todos los jueces, tanto titulares como los temporales, procedemos a despachar inmediatamente. Desde la Fiscalía Provincial se dispuso que en la oficina norte de Guayaquil, dos fiscales con personal de apoyo revisen todas y cada una de las 32.000 causas represadas desde el próximo mes de noviembre. César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública. ¡Gracias!